Yeah, yeah, yo, yo, Zion baby, el Dream Team, Lenox, ya tu sabes Si en la disco somos los que quieres escuchar, dale hasta abajo, hasta abajo Dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más Hasta abajo, hasta abajo Y es que venía motivando a la yard, dale mami, mueve tu cuerpo, no te eches para atrás Mueve tu cintura y no te detengas, hasta abajo, dale más, me encanta tu cuerpo